Freddy Góndola llega a Israel. El extremo panameño de 28 años de edad, Freddy Góndola, fue anunciado como nuevo refuerzo del Maccabi Ney Reynet. Góndola llega al país del Medio Oriente luego de su paso por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El seleccionado nacional se unirá a la liga de donde ya brilla el arquero de la Roja, Orlando Cuti Mosquera, con el Maccabi Tel Aviv. En la actual temporada, el Maccabi suma 24 puntos en 17 jornadas, situándose en el quinto lugar de la tabla.